Cada noche Porque a mí me atormentaba En el alma Tu fría Yo quisiera saber Si tu alma es igual A la de cualquier mujer Porque a mí me atormentaba En el alma Tu fría Y sueño Con gran pasión Que vive Para mí Como yo vivo ni Por ti La 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 por ti, cada noche mi vida es para ti, con un beso cualquiera y nada más, porque a mí me atormentaba el alma tu fría yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer porque a mí me atormentaba el alma tu fría yo canalay 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 Como yo vivo niño por ti